Los delincuentes no quieren ser identificados, quieren andar sin placas y chaleco, por ello debemos cuidarnos entre nosotros, afirmó el delegado de tránsito del estado en Tapachula, Martín Maldonado Mejía. Agregó que antes de los operativos que se habían ejecutado, la delegación de tránsito se habían disparado los asaltos y ejecuciones con motocicletas, y es que dijo que después del operativo la incidencia se tiene una reducción de hasta un 70% de los asaltos con motocicletas por el uso de chalecos reflejantes con números de placas. El mando único lo integran todas las policías, y que tiene el mando único a través del bando municipal es lograr identificar las bandas de delincuentes que se ocupan de andar asaltando, robando, matando aquí en la ciudad de Tapachula. Quiero comentarles a la ciudadanía que los operativos que se han hecho ahorita con las motos, que no traen placas y que se vienen levantando, y con la publicidad que se trae ahorita de poner la placa en el hombro y el chaleco. Esto ha traído una disminución de un 70% de asaltos y robos que se venían haciendo a lo que son abarroteras, gasolineras, tortillerías, a todo tipo de comercios, y a la gente misma en las calles. Entonces tiene un gran objetivo. ¿Qué quiere el delincuente? ¿O qué no quiere el delincuente? El delincuente no quiere ser identificado, quiere andar sin placas, quiere andar sin chalecos con números identificados de la placa, porque es un momento adecuado para que él roba, asalte y no lo puedan identificar. El funcionario estatal declaró que el reglamento del Estado desde hace varios años reafirma el uso del chaleco reflejante, por lo que la Delegación de Tránsito se ha dado a la tarea de incentivar a la población el uso del mismo. Gracias por ver el video.